Yo, hijo pródigo, Acción Sánchez Hoy es un día de tormenta, está lloviendo en mi interior, ¿lo ves? Esperan que allá afuera llueva fuego y no se enteran que me niego a dejar el juego por ellos Hasta el cuello de mierda me llevo todo el día enfermo de melancolía Y escupiendo mis miserias sobre estas baterías, ¿tú qué coño haces? Pues las paces con el mundo y en segundos vuelvo a pelearme, siempre estoy confuso Y mi pulso tiembla si mi corazón se quiebra en uso Bajo tierra acaban todos desde el chulo hasta el iluso Escribo lo que siento y vivo lo que digo y sigo, persigo mi yo interior, ¿sabes? Nunca estoy tranquilo, porque no tengo destino, porque cuando yo te miro veo Como tu alma muere, como se murió el vinilo, os enfilo Esta es mi vida enferma, vacía y suicida, no me retiro porque soy un depresivo Y amo el odio que me tengo cuando exhalo y yo respiro El hombre y la mujer están condenados al asilo Os miro y la verdad que me entran ganas de llorar Yo construyo para que tú critiques y en realidad Tú no haces nada, solo encerrarte en tu ciudad Chupa pollas, calla ya, ¿tú qué me vas a contar? No me jodas, tengo la fe y las ganas de ver El horizonte rojo en la colina puesto otra vez Quiero saber por qué coño me equivoqué yo ayer Y si se rompe el amor, por qué toman café No sé, hay formas de vivir que asombran Si puedes sentir que abunda la maldad que ronda Y a todos nos inunda, huye Yo sé que intuyen que solo soy distinto Y fluyen comentarios que acordonan dentro del recinto Dicen, claro, hijo pródigo, no representas ¿Qué coño intentas? ¿Y tú qué mierda? Ya no sueltas Yo me quedo solo en un rincón y bebo asenta Y yo les digo, hoy es un día de tormenta Mi corazón es un día de tormenta El agua cae en mi interior, tú jamás me mientas Yo sé que si volviera atrás y volviera a nacer Volvería a encontrarme con esta mierda otra vez Porque vuelvo de nuevo perdiendo toda mi fe Apartando a todos me ahogo y veo llover Este clima me agobre y quiero desaparecer Hoy es un día de tormenta, lo puedes ver Atrapa todo lo que cae, trae el dolor extremo Y caen como enfermos y se miden con mi verbo Yo nunca me enervo y observo Como esos cerdos se ahogan en su propia mierda Y en sus recuerdos Claro que jamás esto será el 98 Claro que es verdad que mi alma y os desabrocho Claro, lo viví, fue increíble, no os lo reprocho Pero más me gustan las chicas de 18 Soy un vil, un rastrero, una rata, un usurero El que saca lo que puede, pero siempre soy sincero Y eso os mata, esta casa a mi, soy un vampiro sin corazón Como el policía que vende su placa Solo soy un pastor que os ve dentro de un túnel Sabed que me fascina cuando todo se os ve Decir, hijo pródigo, pon más hardcore en tu vida Hardcore es dar positivo en las pruebas del SIDA Ahora pensaréis, lo tendrá, será verdad? Este hijo de la gran puta estará diciendo la verdad? Mira imbécil subnormal, tú solo calla ya Yo lo hago a pelo solo con esta puta instrumental Os odio tanto cuando os veo, que me planteo Porque coño os cojo y os rapeo No sé solfeo, pero escupo versos con deseo Y yo os golpeo, porque con tu grupo y tus fans Yo solo hago boxeo No doy rodeos, pero creo que no entienden Que se prende mi alma y se enciende en mis palmas La pena que presiona y obsesiona mi ser Veo llover y se amontona la mierda interior Que me hace volver, que coño crees? Yo solo soy un chico más Con una historia personal que contar Que se emociona y llora cuando experimenta Que en su zona lo putean Y a todas horas nunca quiere quedarse a solas Mi corazón es un día de tormenta El agua cae en mi interior, tú jamás me mientas Yo sé que si volviera atrás y volviera a nacer Volvería a encontrarme con esta mierda otra vez Porque vuelvo de nuevo perdiendo toda mi fe Apartando a todos me ahogo y veo llover Este clima me agobre y quiero desaparecer Hoy es un día de tormenta, lo puedes ver